Llegó el verano y con esta temporada se presentan los eventos de calor excesivos y extremos que pueden afectar nuestra salud, por lo que es importante que conozcas cómo puedes protegerte ante estas temperaturas. Así es, Jocelyn, por los pasados días hemos estado experimentando eventos de calor excesivo en todo Puerto Rico, incluso se han registrado temperaturas récord en varias regiones de la isla, pero especialmente en las zonas de San Juan. Las primeras dos semanas de junio han sido el episodio más caluroso que ha experimentado Puerto Rico en su historia desde que se tienen datos climatológicos desde el 1898. Índices de calor que han alcanzado hasta 222 grados en pueblos del norte es cuando combinamos la temperatura con la humedad, esa sensación de calor, eso es lo que usted siente allá afuera porque Puerto Rico es muy húmedo y el viento soplando del sur. Y esto, no han llegado todavía los meses más calientes que son agosto y septiembre. Y en la primera semana de junio ya se han establecido seis nuevos récords de temperatura en San Juan. De hora, y este aumento en las temperaturas puede afectar a cualquier persona sin importar la edad. Sin embargo, los niños, los adultos mayores y aquellas personas con enfermedades crónicas están en mayor riesgo. De hecho, el permanecer expuesto a estas temperaturas por un tiempo prolongado puede provocar enfermedades relacionadas al calor que podrían ser peligrosas para nuestra salud, como el agotamiento, calambres, erupciones cutáneas y el golpe de calor, también conocido como el heat stroke, una enfermedad peligrosa para la vida. Así es, Jocelyn, pero ¿cómo podemos prevenir que estas temperaturas afecten nuestra salud? Es importante que se mantengan alertas ante cualquiera de los signos. Por ejemplo, ante un golpe de calor la persona puede presentar síntomas tales como piel caliente, enrojecida o seca, pulso rápido y fuerte, mareos, náuseas y confusión. De presentar estos, debe buscar ayuda médica de inmediato. Otros síntomas relacionados con enfermedades del calor incluyen respiración rápida, pulso rápido y débil, dolor o espasmos musculares que ocurren durante actividades de ejercicio intenso en el abdomen, brazos o piernas y pequeñas ampollas rojas que parecen granitos en la piel ocasionados por el exceso de sudoración. Por eso es que es importante protegerse. Algunas recomendaciones para prevenir complicaciones por el calor extremo son mantenerse en un lugar fresco e hidratado. Las personas que tengan restricción de consumo de líquidos pueden congelar trozos de frutas para refrescarse. Es importante que ante estas temperaturas las personas deben evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, a la medida que sea posible. Y proteger la piel con protector solar con un SPF de 30 o más. Además, debes seguir atento a las comunicaciones del tiempo para que tú y tu familia se mantengan seguros y en salud completa.